Hola, buenas tardes, mira, en los precios de Día de Muertos, hay de precios variados, tenemos como arreglos, zempasúchil, rosas, ramos para regalar, igual arreglos, los precios van variando, los arreglos son rosas, 300, 450, 150 como estos, el ramito de zempasúchil en 20 pesos, la docena de rojos en 150, tenemos adornos también para las lápidas que están en 200 pesos, los pesos van variando también el tipo de flor y el tamaño del arreglo, las veladoras también hay de precios de 25, 30, 40 pesos. ¡Muño de tierra!